¿Te gusta el nueve? Me da una serie, por favor. Álale, señor. Qué buen número es que os cué. El nueve me va a salir. ¡Gracias! Señorita, este es el bueno. Te compro otro caro, Tampito, ¿no es este? ¿De más? Sí, en serio. ¿En serio? ¿No? Gracias. Muy bien, muy bien. Qué bien, acá estamos buenos. Ahí está el reloj mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! Con Lotería Nacional, jugar es ayudar.